Santo varón de Dios, estigmatizado, servidor y profeta de la iglesia, el Padre Pío ha dejado detrás de sí una amplia lista de anécdotas luminosas, profecías y consejos que son un auténtico tesoro de la fe. 1. Bendícelo en todo lo que te haga sufrir en esta tierra y regocíjate en ello, pues cada victoria obtenida tiene su correspondiente corona en el paraíso. 2. Jesús permite el combate espiritual como purificación, no como castigo. La prueba no es para la muerte, sino para la salvación. 3. ¿Cuántas veces he confiado a la Virgen María las angustias dolorosas de mi corazón y cuántas veces me ha consolado? ¿Con qué gran atención me ha acompañado esta mañana al altar? Me parecía que no tenía otra cosa en qué pensar sino en mí, llenando mi corazón de santos sentimientos. Sentí un fuego misterioso en mi corazón que no podía comprender. Sentí la necesidad de ponerme hielo para apagar el fuego que me consumía. No olvides suscribirte a este canal. 1 2 2